Bueno, estamos con la gente del grupo de los cantores de Tango Bragado para anunciar el primer espectáculo del 2019, Ricardo. Sí, bueno, les agradezco a ustedes como siempre, como a todos los medios de Bragado, nosotros tenemos la costumbre esa, de agradecer por la nota que nos hacen, por todo el servicio que nos prestan, por la colaboración. Sí, el día jueves 10, que falta muy poquito, tenemos el primer espectáculo del año 2019 del grupo Cantores de Tango Bragado en la confitería que nos viene apoyando desde hace mucho tiempo ya, Épico, Pellegrini y Lavalle. Bueno, arrancando el año con mucho trabajo, hace muy poquito que cerraron el 2018 y ya rápidamente ponen en marcha... Sí, sí, yo tengo un eslogan para esta vez, el tango no se toma vacaciones. Sí, terminamos muy bien, la última vez que hicimos el espectáculo fue en diciembre, siempre en Épico, y estuvimos, sí, mucho, se nos fue un poco de hora el show, porque vino gente de Chivilcoy a cantar, estuvo Jorge Mónaco con Paloma y este hombre, el poeta de acá de Bragado, el pintor, siempre me olvido, Felipe Amado, y se nos fue un poco, pero fue un éxito rotundo, se llenó completo, arriba, abajo, no sé si estaba para alquilar balcones, como quien dice, y esta vez yo calculo que también va a pasar lo mismo, tiempo que ya la parte de arriba la tenemos vendida, y la parte de abajo está temblando. Luis, bueno, con respecto a quienes van a presentarse en la noche de jueves, ¿quién nos puede adelantar? Bueno, buenos días a todos los televidentes, feliz año para todos, inclusive ustedes también, y reiterando el agradecimiento por la colaboración que nos brindan y el espacio que nos dan para que nosotros nos podamos desplayar sobre lo que hacemos. Bueno, así, el show estará compuesto por los cantores fijos que tenemos nosotros, que son 10, y bueno, habrá alguna sorpresita, porque vamos a traer un cantor aficionado, digamos que va a ser sus primeras armas, esperemos que el público sepa interpretar y lo apoye, porque es lógico que ante una primera presentación en público pueda haber algo de nerviosismo, alguna cosa de esas, porque ya lo hemos pasado todo, es decir, hay artistas que dicen que, por ejemplo, que con el nerviosismo se convive, pero hay que saber dominarlo, sobre todo arriba del escenario, pero bueno, esperemos que todo salga bien, también tenemos unas parejitas de tango bailable que pertenecen a la municipalidad y que dirige el profesor Jorge Caliani, que también van a hacer un pequeño show, así para ir amenizando un poco y cambiando la temática del espectáculo. La modalidad, digamos, la estructura del espectáculo siempre es el mismo, ¿no? El staff fijo de Cantori siempre trae algo nuevo para agregar. Claro, esa es una premisa que nos hemos puesto, que incluso ya la implementamos en el último show de diciembre, es decir, hacer alguna modificación, implementar algún número nuevo para que el público también tenga alguna cosa distinta, digamos, para que no se nos aburra. De todas maneras, el público nuestro bastante fiel porque nos ha seguido durante todo el año, muy agradecidos por eso, porque no pensábamos tener el éxito que hemos tenido, y bueno, en fin, tenemos que seguir trabajando para seguir cosechando. Bien. Ricardo, ¿hay lugar todavía para asegurarse, para comprar, para hacer el show? Sí, todavía quedan algunos lugares, algunas mesas, y si el público quiere reservarla con solo ir ahí a la confitería o charlar con nosotros, llamarnos, ya nos conocemos todos, ya saben el número de teléfono de cada uno, así que que nos llame o que vaya y va a tener su lugar esa noche. Y yo le quiero decir al público, al televidente, si quiere empezar un año bien, un 2019 bien, que vaya y vea los cantores de Tango Bragado y se va a asegurar un pasaje así al... a lo bien, a lo bien. Bien, bueno, feliz año para usted también. Bueno, gracias igualmente y muy amable.